Lo que hemos conseguido con las Cosco Cabin es hacer viviendas totalmente confortables. Son viviendas de lujo, cumplen con todas las normativas, tienen mucha domótica, pero sobre todo lo que queremos es que te sientas como en tu casa, las hemos personalizado para ti. Los cristales están súper aislados en las Cosco Cabin. Es un doble cristal que tiene una lámina reflejante del sol, que aparte del tema de aislamiento, que está comprobado tanto térmico como de ruido, tienen un tipo de aislante de alta densidad y encima, después de colocarlo, proyectamos con espuma de poliuretano por encima de ese aislante. Las Cosco Cabin es que son adaptables a cualquier tipo de terreno. Tú eliges tu terreno y nosotros te colocamos la Cosco Cabin ideal para ti. Para adquirir una Cosco Cabin lo primero que tenemos que hacer es una visita concertada a nuestro showroom en el que nos cuentas lo que necesitas y nos adaptamos a tus necesidades. Cosco Cabin Bueno Gracias.